Estados Unidos o piensa tomar alguna otra decisión, aunque, aunque la mayoría de analistas, personas conocedoras del tema, aseguran que esto es inevitable, la extradición del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, hacia los Estados Unidos, precisamente hacia Nueva York. Mucha atención a esta carta de puño y letra que ha escrito el expresidente Juan Orlando Hernández, minutos antes de conocer esta resolución de la máxima autoridad de justicia en el país. Mucha atención de su puño y letra, esto es lo que ha redactado el expresidente Juan Orlando Hernández. Minutos antes, repetimos de conocer este fallo, esta decisión histórica de convertirse Carolina Cecia en la decisión de extradición, sería el primer presidente en funciones en el país que en su condición de expresidente de la República es extraditado a los Estados Unidos. Es muy doloroso lo que estoy viviendo, es muy duro estar separado de mi familia, mis seres queridos, privado de tantas cosas. Cuando pienso en mis nietas Violeta y Olivia, se viene a mi mente la posibilidad de no verlas nunca más, que no podré entregar a mis menores hijas Daniela e Isabela cuando decidan casarse, que no podré ver Honduras y su gente. Todo cambió, todos los planes que tenía para mi retiro después de tantos años de trabajo. Al final concluyen la posibilidad de que al enfrentar cargos por tres cadenas perpetuas podría llegar a convertirme en un muerto en vida. Vean el ejemplo, mi abuela Chayo murió al inicio de mi detención, no solo no pude asistir a su sepelio, tampoco pude llamar a mi madre Elvira, a mis tíos, para decirles que al igual que ellos sentí un profundo dolor por la muerte de su mamá, mi abuela Rosario. Nunca creí que esta lucha por la paz de nosotros, los hondureños, me llevaría a convertirme en un privado de libertad. Nunca creí que la respuesta a muchos años dedicados al trabajo por la seguridad, nos llevaría a ser calificados como narcoestado. Sabía que esta lucha no sería fácil, tendría muchos riesgos. También creí que con la voluntad sincera de las instituciones y sectores del país, hacer el acompañamiento activo de nuestros socios aliados sería un ganar-ganar. Soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración. Estoy seguro que Dios me hará justicia, señala la misiva. Esto es una venganza de los cárteles, es una trama orquestada para que ningún gobierno vuelva a hacerles frente. Parte de esa conspiración ha sido una campaña de odio y desinformación, pero es evidente, las contradicciones de los delincuentes, juicio tras juicio, mienten y se contradicen. Además que también es evidente que después de entregarse o ser capturados, pasaron meses, años declarando y nunca me mencionaron, hasta que iniciaron la ejecución de su venganza y además buscando reducir sus condenas y devolución de sus bienes, entre otros beneficios. Hace poco leía lo que dijo Alfredo Landaverde, el pueblo todos nosotros sabemos quiénes son, no sólo yo porque trabajé en la policía, la gente común sabe quiénes eran los jefes del crimen organizado en sus municipios, en su comunidad. Y yo agrego, Dios nos conoce a todos, no sólo en nuestras acciones, también en pensamientos. Ojalá no sea tarde, no sea tarde para nosotros como familia, no sea tarde para quienes han sido sorprendidos porque dudan de nosotros o les creen a los delincuentes. No sea tarde para Honduras, no sea tarde para los pueblos que quieren vivir en paz, no sea tarde y que sufran la pena de reconocer que tomaron esta trama, estas acusaciones a la ligera o cayeron en la desinformación. Si es tarde, no podrán justificarlo frente a sus familias, colegas y frente al juicio de la historia. Solo espero que se haga justicia, que se respete el derecho que nos asiste a las personas y a las naciones. Si así fuere esta trama, se para de inmediato. Creo en Dios, sé que Él es justo, Él es nuestro juez, conoce nuestros pensamientos y actuaciones, de Él nada escapa. También entiendo que Él tiene sus propósitos, sus planes y sus formas de hacer las cosas, en Él está mi fe y confianza. Quiero agradecer a todos los que oran y nos tienen en sus pensamientos con buenos deseos y aún aquellos que nos adversan les digo que los perdonamos. Esto porque cuando hablamos con Ana, mi madre, mis hijos, hermanos y seres queridos, me doy cuenta de sus oraciones y buenos deseos. Soy inocente, confío en la justicia y misericordia de Dios. Tegucigalpa, MDC, 27 de marzo del 2022. Bendiciones, Juan Orlando Hernández. Esta es la carta que escribió ayer el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, previo a la decisión que ya estaría tomando en breve la Corte Suprema de Justicia, que en breve, decimos, estaría ya haciéndolo, porque a las ocho anunció el pleno. A las ocho de la mañana fue convocado el pleno de magistrados del Poder Judicial para resolver el recurso de apelación presentado por el equipo legal del expresidente Juan Orlando Hernández y se estaría ratificando, modificando o revocando la aprobación de la extradición que ya el juez designado había dicho que procedía, pero que luego el equipo legal del ex gobernante procedió con la... a presentar este recurso que fue admitido y hoy ya estarían resolviendo finalmente sin dar vuelta atrás. El pasado 16 de marzo, el juez designado resolvió conceder la extradición. Esas son las opciones, Cecia, que hay. Aunque el recuento de las extradiciones solicitadas por los Estados Unidos en el país, todas se han aprobado. Todas. Todas se han aprobado. Las 33 que han sido procesadas, las 33 han sido ya aprobadas y están siendo juzgados por la justicia norteamericana. En unos minutos, estamos hablando de que a tres minutos aproximadamente estarían iniciando. Si es cabal el horario en que se anunció que se daría a conocer la resolución, que aparentemente esta misma ya estaría tomada. Sí. Ya estaría tomada. Porque el viernes, tenían hasta el viernes el equipo legal para personarse a la sede del Poder Judicial para darles a conocer que se había admitido el recurso. Luego la corte tenía tres días, sábado, domingo y hoy, lunes, para emitir ya el veredicto final que este ya no tendría vuelta atrás. Bueno, pendiente de HCH, damos lectura nuevamente a esta carta, aunque tenemos muchas noticias, lectura a esta carta que ha emitido de su puño y letra el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Un mensaje prácticamente que le envía a la población en general cuál es su situación y su condición ahora en calidad de recluido en un batallón próximo a poder ser deportado, si así se decide, a los Estados Unidos. Extraditado. Sí, extraditado a los Estados Unidos. Es muy doloroso lo que estoy viviendo, es muy duro estar separado de mi familia, mis seres queridos, privado de tantas cosas. Cuando pienso en mis nietas Violeta y Olivia, se viene a mi mente la posibilidad de no verlas nunca más, que no podré entregar a mis menores hijas Daniela e Isabela cuando decidan casarse, que no podré ver Honduras y su gente. Todo cambió, todos los planes que tenía para mi retiro, después de tantos años de trabajo. Al final concluyo en la posibilidad de que al enfrentar cargos por tres cadenas perpetuas, podría llegar a convertirme en un muerto en vida. Vean un ejemplo, mi abuela Chayo murió al inicio de mi detención. No solo no pude asistir a su sepelio, tampoco pude llamar a mi madre Elvira, a mis tíos para decirles que al igual que ellos, sentía un profundo dolor por la muerte de su mamá, mi abuela Rosario. Nunca creí que esta lucha por la paz de nosotros los hondureños me llevaría a convertirme en un privado de libertad. Nunca creí que la respuesta a muchos años dedicados al trabajo por la seguridad nos llevarían a ser calificados como narcoestado. Sabía que esta lucha no sería fácil, tendría muchos riesgos. También creí que con la voluntad sincera de las instituciones y sectores del país, más el acompañamiento activo de nuestros socios aliados, sería un ganar-ganar. Soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración. Estoy seguro que Dios me hará justicia. Esto es una venganza de los cárteles. Es una trama orquestada para que ningún gobierno vuelva a hacerles frente. Parte de esa conspiración ha sido una campaña de odio y desinformación. Pero es evidente las contradicciones de los delincuentes, juicio tras juicio, mienten y se contradicen. Además que también es evidente que después de entregarse o ser capturados, pasaron meses, años declarando y nunca me mencionaron. Hasta que iniciaron la ejecución de su venganza y además buscando reducir sus condenas y devolución de sus bienes, entre otros beneficios. Además, hace poco leí lo que dijo Alfredo Landaverde. El pueblo, todos nosotros sabemos quiénes son. No solo yo porque trabajé en la policía. La gente común sabe quiénes eran los jefes del crimen organizado en sus municipios, en su comunidad. Y yo agrego, Dios nos conoce a todos. No solo en nuestras acciones, también en pensamientos. Ojalá no sea tarde. No sea tarde para nosotros como familia. No sea tarde para quienes han sido sorprendidos porque dudan de nosotros o les creen a los delincuentes. No sea tarde para Honduras. No sea tarde para los pueblos que quieren vivir en paz. No sea tarde y que sufran la pena de reconocer que tomaron esta trama, estas acusaciones a la ligera o cayeron en la desinformación. Si es tarde, no podrán justificarlo frente a sus familias, colegas y frente al juicio de la historia. Solo espero que se haga justicia, que se respete el derecho que nos asiste a las personas y a las naciones. Si así fuera, esta trama se para de inmediato. Creo en Dios. Sé que Él es justo. Él es nuestro juez. Conoce nuestros pensamientos y acciones. De Él nada escapa. También entiendo que Él tiene sus propósitos, sus planes y sus formas de hacer las cosas. En Él está mi fe y confianza. Quiero agradecer a todos los que oran y nos tienen en sus pensamientos con buenos deseos. Y aunque aquellos que nos adversan, les digo que los perdonamos. Esto porque cuando hablamos con Ana, mi madre, mis hijos, hermanos y seres queridos, me doy cuenta de sus oraciones y buenos deseos. Dios, soy inocente, soy inocente, confío en la justicia y misericordia de Dios. Tegucigalpa, MDC, 27 de marzo del año 2022. Y firma la carta Juan Orlando Hernández. Estamos atentos a más noticias sobre este caso de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández.